Continuamos con la carana, carana de la buena, carana de amanecida Con proyección andina de Cajamarca Baila, baila María Gladys Juan Marca Canta, 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 canta Siderón Y pásame esa cervecita Jaime Guevara Pampa Por el distrito de Incañaba Y si algún día llegas a casarte, Cholito lindo tendrás tu esposa Solo te pido, solo te ruego, nunca te olvides de tu consentida Y si algún día llegas a casarte, Cholito lindo tendrás tu esposa, solo te pido, solo te ruego, nunca te olvides de tu consentida Nunca te olvides de tu consentida Oye Charita linda Solo te pido, solo te pido, solo te pido, solo te pido una cosa, que nunca me olvides de tu papito lindo ¡Vamos! 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 ¡Carelitos Pareja Ramos! ¡Y Ana Cancha Baja! Si estás durmiendo Soñé con mi nombre Si estás dispierto Escucha mi canto Solo te pido, solo te ruego, nunca te olvides de tu consentida Nunca te olvides de tu consentida ¿Qué dirás a esto? ¡Ruilón Pareja Ramos! ¡Por Cajabarca! ¡Jaime Guevara Pampa! ¡Nos vamos a la encañada! ¡Vamos! Si, si, cholito lindo, todo puede pasar Pero de tu consentida no te vas a olvidar Si, si, cholito lindo, todo puede pasar Pero de tu consentida no te vas a olvidar ¡Eso! 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 ¡Baila, baila! ¡Carelomón Vázquez Manca! ¡Y María Erlita! ¡Sobero Cuamón! ¡Lumacucho y Aucán! Si, si, cholito lindo, todo puede pasar Pero de tu consentida no te vas a olvidar Si, si, cholito lindo, todo puede pasar Pero de tu consentida no te vas a olvidar ¡Arriba, arriba! ¡Esos pañuelitos! ¡Beta Cotrino Lucano! ¡Oscar Chukinango Bañeco! Salud, 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 ¡Gracias!